Pero no teníamos una canción preparada. No hay canción, no hay canción, no hay canción. Hay canción, habrá canción de... Habrá canción de despedida. Bueno, pues... Que conste que estábamos pensando... Pero claro, han surgido tantas canciones relacionadas con el tema de la marea que al final no hemos sabido cuál escoger. Esa ha sido una gran inconveniente. A saber cuáles son. ¿A quién manejar el barco? Bueno, estamos seguros de que un día el principio de Doing Doing saldrá fantástico, fenomenal. Lo que pasa en eso, que para eso habrá que esperar a la segunda temporada. Sí, o estamos convencidos que algún día la CNN imitará nuestros principios. Pues bueno, ¿hacemos presentaciones, Santi? Pues sí, comienza. Vale, pues presentamos. Tenemos desde nuestra izquierda hacia la derecha a... Joder, qué fantástico bolígrafo rosa al momento. A la infinidad, a Berta y a Daniel. No me he equivocado, ¿no? No, lo has hecho muy bien. No. Vale, vale, hasta ahí bien. Trabajadores de la marea. Trabajadores ya vemos que a todas horas, porque ahora estáis en la oficina, ¿no? Pues sí. Ahí estamos, en el centro de la nueva oficina que tenemos. Sí, sí. Vale, para quien no conozca qué es la marea, voy a hacer una presentación muy, muy, muy cortita, porque si no, al final también es tontería. Lo que vamos a decir simplemente que es un periódico que es 100% propiedad de sus lectores y trabajadores, que a través del cooperativismo trabaja en torno a valores como la transparencia y la libertad en el periodismo independiente. Ha sonado así como muy redundante, ¿no? Pero es así, es cierto. Y para no alargarme más, porque realmente somos muy de presentaciones cortas, Santi, ¿explicamos cómo funciona el tema de cómo se puede participar en Doi Doi? Pues sí, muchas gracias por darme paso. Bueno, vamos a tomar su poco, se lleva a casa. Pues nada, sí, los que estéis en la página ya podéis cotillear por ahí. Sabéis que hay un chat, pues a través del chat, cualquier duda, cuestión, pensamiento abstracto o concreto que queráis trasladarnos o no lo trasladáis. Y si es alguna pregunta o cualquier cuestión, pues la trasladamos tanto a Berta como a Daré como a Trinidad. Y qué más, bueno, pues por Twitter también podemos interactuar a través del hashtag Doi no mencionándonos o mencionando la marea. Veremos vuestros tweets y también. También a través de Facebook y creo que... Ah, bueno, y si queréis participar y uniros al Hangout para estar aquí, en la parte que está aquí abajo, junto a nosotros, pues nada, si me tenéis que decir y os enviamos el link y nada, os unís aquí a este martes tan interesante que promete. Y esas son las formas, Jesús. ¿Es así? Así es, Santi. Muchas gracias. Intento mantener la seriedad, que conste. Pues bueno, si ya más o menos estamos, mientras que empieza a llegar el público y empiezan a surgir las primeras cuestiones, preguntas y debate, si queréis contarnos un poco en qué... los principios un poco de la marea en sí, en qué se basa este periódico. Bueno, pues... Pues nuestro principal principio, como habéis dicho vosotros en la presentación, más que un principio era un ideal que queríamos buscar y que creemos que estamos consiguiendo en la marea, es la búsqueda de la independencia industrial. ¿Y eso en qué se traduce en la marea? Pues que nosotros cuando ponemos en marcha este proyecto, nos pusimos a pensar, ¿se puede ser independiente? ¿Si se pone en marcha un medio de comunicación clásico con un gran grupo empresarial detrás, que tiene sus propios intereses económicos, o con un partido político detrás, o con una gran organización? Entonces la respuesta que nos dimos a nosotros mismos era que cuando se opta por ese tipo de organización, siempre se iba a estar condicionado. ¿Y cuál es la alternativa que se nos ocurrió? Pues la alternativa fue crear un periódico cooperativo. Es decir, un periódico que perteneciera, como es nuestro caso, en un 100%, es decir, en su totalidad, no solo a los trabajadores, sino también a sus sectores. ¿Y qué se consigue con esto? Pues que en vez de haber un gran propietario o una gran empresa o varias grandes empresas que condicionan el contenido del medio mediante el control económico, pues el medio tiene muchos pequeños propietarios que son personas de a pie, que luego pueden tener su propia ideología a título personal, pero que no pueden condicionar en ningún momento la ideología de, o sea, la línea editorial del medio. Y consideramos que esta fórmula ha dado resultado, porque verdaderamente trabajamos en este medio pues con una libertad y una ausencia de condicionamientos que ninguno de nosotros, y muchos somos periodistas pues ya con bastantes años de experiencia, habíamos conocido. Y sobre todo, lo más interesante es que este es un periódico y creemos que a nivel estatal es el único que pertenece también a sus lectores. Silencio total. Vale, el silencio es porque estamos ahí atentos. De todas formas, es un poco hasta que nos acostumbramos al formato, siempre surgen estos silencios, porque no se sabe si va a seguir hablando. No, 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 no. Hola. Bueno, yo soy muy malo, porque... Sí. Perta ha salido de imágenes en un momento porque no tenemos portero todavía y hay una compañera que es Marga, que ahora lo aprende. Todas presentamos que acaba de llegar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Pues mira, justo... Que bien este, Marga, como más polinitos. Justo llegas a tiempo para... Acabamos de empezar, de hecho. O sea que... Nada, no está. La presidenta de la cooperativa, que aparte de todas nuestras virtudes, pues, en fin, nuestra líder es una mujer, cosa que es muy raro en los medios de comunicación. Aunque bueno, es una broma porque nosotros no tenemos líderes, nos organizamos de forma horizontal, pero también buscamos pues la paridad. Y entonces tenemos dos coordinadores. Una es Magda, que es la... Pues es el 50% de la coordinación y el otro es un chico, Tino Schaffer, que se los ha coordinado. Y además... Y además... Pero no es culpa de la suya. ¿Y de quién es culpa? Pues de nadie, pero vamos, lo digo porque la última tertulia con los mentores que se produjo, pues el congel y que ha ido por todos los lados, o sea, de más como... ¿Ha sido? ¿Por qué? Que es otra de las cosas que hacemos, lo de las tertulias con los lectores. Dentro de ese... Uno de los ejercicios de transparencia que hacemos es publicar las cuentas, que hemos publicado en este último número, publicamos las cuentas al detalle de la cooperativa, de dónde va cada euro, dónde viene cada euro. Creemos que esa confianza que nos dan los lectores y los socios es fundamental que se la devolvamos, ¿no? Y que seamos transparentes con todas nuestras cuentas. Y esto de una batería, pues, después de publicar cada número, hacemos un encuentro con los lectores en un bar que se llama Fin del Mundo, aquí en Madrid. Y, bueno, pues ahí intercambiamos. Son un par de cosas de debate en la que presentamos más o menos los temas que hemos sacado en la revista y, bueno, pues éramos algún experto a veces y se genera un debate bastante rico, ¿no? Y en este último, pues, claro, pues a Tilo nos pusimos a hablar de Alemania y le cayó por todos lados. Pero bueno, eso pasa por no hablar, ¿no? Bueno, pero amablemente. Esto de la tertulia, pues, fue un poco la tertulia de lo que os comentábamos, ¿no? Que nosotros veíamos que muchas veces había un abismo entre lo que era el electorado de los medios de comunicación y los medios de comunicación, pues, muchas veces, también por culpa de los propios periodistas, también por culpa de esto, pues, vivimos en una especie de burbuja, nos tratamos con la gente que forma parte del poder económico y político y muchas veces nos olvidamos de que hay que estar en contacto con quien nos da la vida, que a fin de cuentas son los lectores y las lectoras, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, la marea quiere ser un medio, pues, en el que haya una conversación permanente con el electorado, ¿no? Con los lectores. Y no solo limitarnos a que las personas que nos leen puedan hacer comentarios en la web, sino ofrecer mecanismos de participación mucho más avanzados. Esto lo tenemos todavía muy en pañales, pero tenemos intención cuando saquemos nuestra nueva web, cuando vayamos mejorando nuestra web, pues, de que la parte de comunidad, de participación de los lectores, sobre todo de los socios de la cooperativa, sea muy importante. Queremos que ellos nos digan lo que más les interesa, nos sugieran temas, vamos, que haya una interlocución constante, ¿no? Con la gente, las personas que nos leen. Y, de hecho, nos dan toques que nos va muy bien, porque lo que publicamos en este número también, uno de los lectores nos dijo que teníamos que hacer más participativos, que es Andrés Oscar Pé, que salió un poco collero, anterior, pues, le hemos cambiado un poco el formato, y es más participativo. Otro de ellos, que era un socio, nos propuso que introdujeramos una sección de cultura libre, que estábamos todo el día hablando de la cultura libre como proyecto editorial, pero eso nos ha transmitido después en el periódico. Entonces, hemos empezado con, de momento, una mini sección muy pequeñita, pero ya está ahí por petición suya, también le pusimos su nombre, porque es que es el día suyo, que es muy frecuente, ¿no?, en este sentido, pues, las ideas son donde tienen su, y la idea es que crezca, ¿no? Entonces, no es simplemente decir, bueno, queremos un contactillo para que os desahoguéis, sino que es que aportan cosas que ayudan a mejorar el proyecto. Bueno, porque construyen, entiendo que construyen, en cierta forma, como es el periódico, ¿no? Y, o sea, por lo que estáis contando hasta ahora, es casi como todo lo contrario de lo que es un periódico de los que conocemos, ¿no? No, se trabaja mucho igual. No sé qué decir. No, no, no me refiero... No me refiero al trabajo, sino que uno tiene como entendido que un periódico es una cosa que va al kiosco o la compra y poco o nada tiene que hacer más allá de toda la participación que da casi como... Hay una sección para eso, ¿no?, que son las cartas al... O había, no sé si todavía la siga viendo. Que son las cartas al director, ¿no? Eso en el caso del papel, ¿no? Y lo que comentáis, ¿no? La edición online, pues bueno, si te dejan ahí un trozo de participación, que es que tú pongas tus comentarios, pero no va más allá, ¿no? Por lo que estés comentando, la marea no sigue ese patrón, ¿no? Sino que es más... Bueno, de esa opción a que sean los propios lectores los que decidan cómo tiene que ser el periódico, ¿no? Sí, también hay... La parte editorial es muy importante. La parte editorial creemos que tiene que estar en manos de periodistas y esto lo hemos hablado con los socios lectores en las asambleas y ellos han apoyado esto y creen que las noticias de información, la generación de contenidos tienen que estar en manos de los profesionales, pero eso no quita que los lectores y los socios sean partícipes en la construcción del proyecto y que tengan su blog y que tengan una serie de cosas y espacios, ¿no? Dentro del proyecto y que, por ejemplo, tengamos un código ético para anunciantes que eso fue una propuesta de un socio que lo planteó y dijo, oye, pues si queremos ser realmente independientes más allá de ser independientes políticamente de cualquier partido político o organización o fundación que pueda haber en cercana que pueda financiar el medio de comunicación, también tenemos que ser independientes de las empresas que a día de hoy tienen mucho poder y cada día tienen más poder. Entonces, una forma de ser independientes de estas empresas era protegiéndonos y no depender de su publicidad, lógicamente, ¿no? Porque si tú vives del dinero que te llega a la publicidad de cualquier empresa de Libes35 que podamos tener en la cabeza, pues lo hemos vivido. Yo creo que por todos los medios que hemos pasado hemos visto cómo la publicidad ejerce una fuerza y un poder muy fuerte sobre la línea editorial del medio. La verdad es que eso lo pagamos caro porque renunciar a la publicidad y de hecho ya lo hemos hecho en varias ocasiones, pues te va muy bien esos euritos, pero perderíamos la coherencia. No sé si antes lo habéis explicado, nosotros nos llamamos cooperativa más público por muchos motivos. No era porque venimos de donde venimos, del diario público, pero con más o menos los mismos principios editoriales porque los hemos hecho entre ex trabajadores y lectores de ese diario, de la edición en papel, pero queríamos ir más allá y no más allá de público, sino más allá en todo y pedirnos la coherencia que si le decimos que no, que queremos trabajo digno o no, que diga Berta con toda la razón que trabajamos muchísimo y trabajo digno lo intentamos explicar a los demás, a nosotros mismos, como dice nuestro compañero Muriel, nadie te explota, nadie te esclaviza como tú mismo, vale, vale, pero en el resto de cosas sí que intentábamos la coherencia, hemos visto muchos medios lo que comentaba Dani, pues como te dicen, vale, era esta información del desahucio, pero no hace falta que digas de quién tira bancaria, ¿para qué no? Pues para qué, pues a un proyecto sí que me interesa, a quien me interesa, esa es la acción y esa no quiere perder la publicidad, ¿no? Entonces esto ha sido liberador para nosotros. Y en este momento que tenemos una cuña publicitaria, ¿cómo se financia esto? Gracias a las suscripciones, lógicamente, que es de lo que vivimos y realmente lo que sustenta económicamente este proyecto es de la gente que se está suscribiendo al periodo, porque por suerte está siendo bastante y se está enviando mucha gente a apoyarnos. Sí, eso es muy interesante porque muchas veces se nos olvida. Claro, nosotros tenemos una apuesta por la cultura libre, como ha aumentado el MacGalm, nuestra web, los contenidos se publican bajo licencia copyleft, no tenemos idea de hacer pagar todos los contenidos de la web, nos financiamos básicamente con la revista en papel y como ha dicho Darío, con las suscripciones. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos un estándar de exigencia ética muy alto con respecto al tema de la publicidad, porque no solo no publicamos anuncios de empresas de bancos que se lucran con desahucios, tampoco publicamos anuncios de entidades que invierten en empresas de armas, ni anuncios racistas, ni sexistas, ni de prostitución, entonces todo eso nos resta muchos ingresos, estamos muy contentos por la independencia editorial y por la coherencia que da nuestra publicación, porque claro, no es muy poder poner un anuncio de una entidad de Bankia y en la página siguiente una información sobre un desahucio de Bankia. Bankia, lo repito. Entonces, no es publicidad, no es una publicidad. Bueno, hombre, estamos en una buena. Bueno, la gente tiene que saber que todo eso, lógicamente, pues nos resta muchos ingresos y que para asegurar la supervivencia de este medio, pues necesitamos apoyo en la medida que cada uno pueda darlo. La persona que se lo pueda permitir que se suscriba y la persona que no se lo pueda permitir pues porque no disponga de ese dinero, pues que le pedimos pues que se meta en nuestra web y que cuente nuestro proyecto a sus amigos o a la gente que tiene alrededor, que nos apoye, que pongan nuestras noticias en su muro de Facebook, es decir, que el que pueda y el que quiera, claro, que se suscriba y el que no se lo pueda permitir también es bienvenido y que nos difunda como pueda pues en Facebook, en Twitter, que nos retuitee y que nosotros también valoramos mucho eso porque nos da difusión y contribuye a la visibilidad del proyecto para la que tenemos muy poquitos medios. Nosotros no podemos pagar grandes publicidades ni campañas de marketing entonces confiamos en que el proyecto guste a la gente y que se difunda por esta proyecto. Pero tomáis una serie de decisiones como muy valientes y muy fuera de lo que normalmente sería lo lógico, es decir, cuando uno se plantea cómo puede sobrevivir y el tema debe sobrevivir a través de publicidades como no solo de la entidad financiera que has mencionado antes que también hay que decir que estamos en una buena que ya da beneficios y lo hemos conseguido entre todos cuando tomáis esta serie de decisiones en base a que tomáis estas decisiones ¿qué os motiva el hecho de decir bueno, pues no quiero la publicidad ya lo habéis contado para que no sean grupos de presión pero entiendo que mencionabais antes que veníais de una publicación anterior y creáis vosotros la vuestra por una serie de circunstancias y las hacéis a vuestra medida. Me gustaría que podéis explicar por qué tomáis esas decisiones. Es un poco por eso porque como tenemos hay un momento nosotros al principio de todo cuando cerra el diario público y empezamos a hablar con lectores que llamaban a la redacción que querían ayudar como fuera porque se identificaban con ese medio y se sienten huérfanos cuando desaparecen del kiosco pues empezamos poco a poco a construir algo entre todos y pensamos si lo construimos lo construimos bien desde el principio porque para empezar a hacer algo más siempre hay que buscar un trabajo no verás el objetivo sino nosotros nos hemos creído esto probablemente nosotros nos creamos más las cosas que a lo mejor algunos de los que nos financiaron por lo de la manera entonces eso me viene una labor de coherencia y de construcción colectiva y perdón porque tenemos un compañero que estaba si lo veo debajo de la mesa pero bueno también esto es un poquito que no tenemos animación a ver tenéis un compañero debajo de la mesa aún y es que como estaba yo diciendo que era desde la base pues le ha querido hacer la mesa y la gente hace la mejor manera ha sido ha sido una performance que bonito que bonito los principios serán nuestros finales en el momento los principios son muy sólidos también era la verdad disfrutamos así sufrimos que no vea pero disfrutamos joder lo que decía el streaming es que una sensación de libertad ¿cuánta gente la puede decir? a ver si no 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 tranqui tranqui luego ya pregunto yo supongo que quería completar lo que ha dicho Magda contando que bueno en el momento en el que en el que cierra el diario público de una manera pues muy abrupta y con un leve de extinción en el que se violan claramente nuestros derechos como trabajadores una situación en la que muchísima gente de este país se está encontrando pues nosotros de alguna manera al iniciar este proyecto nos ha devuelto entre comillas bueno no voy a decir nos ha devuelto la dignidad porque la dignidad no nos la habían arrebatado los socios capitalistas del periódico pero si es cierto que te sientes un poco sientes tus derechos pisoteados te sientes menos cavado como trabajador como persona es que como decía Magda nosotros sí nos habíamos creído la dignidad del periódico en el que trabajábamos y al empezar este proyecto sacarlo adelante ver que a la gente le gusta pues verdaderamente ha sido un subidón de positividad y de energía porque claro a nosotros y ya no estoy hablando de nosotros porque nuestra experiencia sea relevante por ser periodista sino porque creo que es una experiencia extrapolable a muchas personas de este país nos habían vendido siempre la burla de que para hacer un medio de comunicación un proyecto propio en este ámbito pues había que tener muchísimo dinero muchísimo capital que era imposible que cuatro periodistas dos trabajadores de administración y un tambor montaran en medio y resulta que nosotros que somos pues eso unos pocos periodistas tres trabajadores de administración dos fotógrafos y un tambor nos hemos montado un medio que a la gente le está gustando y entonces yo aquí parafrasearía a la PAN a la plataforma de las hipotecas la cita por la hipoteca diciendo que sí, sí se puede digan lo que digan los empresarios de turno los dueños del diario bueno los todavía dueños del diario público y ese mensaje que tenemos transmitir a la gente que sí se puede muchas veces hay veces que a ver que un proyecto pues no sale por lo que sea pero el solo hecho de intentarlo te da un subidón de verdad de limitar y de decir pues bueno pues mira nos habían dicho que no y resultaron así ¿no? ¿por qué? sí, sí ¿qué pasa? hay que suscribir ¿por qué una cooperativa? pues mira la cooperativa fue bueno ya lo puedo subir al día ¿no? no, no, no por favor no, no por favor la cooperativa también aprovecho para contaros porque a lo mejor hay alguien que no conoce lo que ocurrió con público público hace un año ya casi año y medio año y cuatro meses de promocos agredidores bueno nos echó al 85% de la plantilla sin ningún tipo de indemnización bueno una matada pero sí por todo lo alto que todavía tenemos la señal de zapato de hecho no hemos cobrado todavía ningún tipo de indemnización ni nada sí lo que pasa es que estamos contentes del Fogasa nos mandaron a Fogasa y bueno pues el daño emocional profesional y es bastante grande para todos ¿no? se quedaron unos 20 compañeros en el periódico y todos los demás pues a la calle en la edición digital sí entonces el dueño Jaume Robles nos dijo que bueno pues que aquello no iba a ningún lado y que lo único que quedaron los únicos activos que tenía el periódico eran la cabecera y la página web entonces que iba a intentar subastarlo para sacar algún modo de dinero y poder pagarnos algo a nosotros entonces en todo este proceso hubo muchos lectores que se pusieron en contacto con nosotros que querían apoyar económicamente el proyecto y se nos ocurrió la fórmula de la cooperativa de crear una cooperativa inicialmente era para autogestionar la cabecera del público de forma que los lectores y los trabajadores fuesen dueños de la cabecera ¿qué pasó? salió la cabecera a subasta en mayo del año pasado ahora se va a cumplir un año y nosotros acudimos con el capital que habíamos reunido entre lectores y trabajadores llegamos a la subasta y nos encontramos con que esa cantidad que ofrecimos nosotros estaba casi duplicada por otra oferta y la otra oferta ¿quién había detrás? fue nuestra sorpresa cuando descubrimos que eran los mismos socios que eran dueños de público que nos habían echado a la calle los que habían presentado una nueva oferta a través de una empresa que habían creado en febrero del año pasado ¿qué ocurre? pues la fuerza les dio la cabecera y son ellos los que siguen gestionando ahora mismo público-público entonces nosotros nos encontramos con una con una masa de lectores que les gustaba lo que habíamos estado haciendo durante cuatro años y medio en el periódico en público que nos apoyaron que mantuvieron ese apoyo entonces con ese capital dijimos bueno pues vamos a sacar un proyecto independiente libre y autogestionado por los trabajadores y los lectores y así es como se decidió esto funcionaba cooperativa y bueno fueron los miembros iniciales del proyecto la clave era el tipo de propiedad que vamos a tener y que realmente estamos en el mismo nivel trabajadores y lectores tú preguntas ¿por qué una cooperativa? la verdad que ha habido vamos a ser muy honestos porque de eso presumimos ha habido momentos como has dicho ¿por qué una cooperativa? porque en este país crear una cooperativa es un dolor impresionante y además nosotros como empezamos con gente de Cataluña teníamos pues estatutos basados en la normativa catalana la estatal la madrileña y nos han puesto bastante bastante estragos teníamos una de las cosas de una cooperativa que es lo que más me gusta a mí es el concepto que la gente tiene participaciones no tiene acciones tú no eres accionista sino que tú tienes participaciones luego participas eso fue dolorosísimo no había manera pero sí que dentro de toda esa coherencia de horizontalidad de principios que queríamos de autogestión la cooperativa es lo que más se aproxima a lo que queremos y dentro de eso pues aunque pueda haber una coordinación hay una horizontalidad y las decisiones se toman pues entre todos y creo que es lo más coherente otra cosa es que después en un diario hay una forma de funcionar es distinto porque somos un diario profesional no estamos todo el día en plan asambleado dándole un plan happy no, eso no pero sí que constituamos las cosas y todo lo de una persona en los inicios fue muy divertido las cosas raras que nos venían la gente que quería invertir en nosotros porque veía que había un empleo de algo lo pusimos de regala nos lo dibujó en el cómic de nuestro primer momento nos vino un fondo de inversión invertir en nosotros nos daba la pasta que necesitáramos sonaba súper bien eso de la pasta que necesitáramos pero nosotros solamente les dábamos un voto pusieran lo que pusieran y ellos su idea era dentro de unos años cuando se ve cuentan os vendo idea de a quién podía ser a cualquiera y tuvimos que decir que no otra de las cosas no es ningún tipo que además forma GTE y bueno bastante afín ideológicamente por eso le interesaba el proyecto nos ofrecía 30.000 euros pero le iba a la sección de opinión es decir algo no ha sucedido en esta cooperativa de poder ir a alguien y controlar una persona la sección de opinión entonces la fórmula cooperativa con esas compensaciones es la que más se ajusta un poco a la ideología que ha ido bajo de este medio oye me parece genial que alguien pague dinero por llevar la sección de opinión no suele pasar ya voy a pagar un anuncio sobre sí mismo directamente ya está de todas formas por ejemplo la fórmula de cooperativa que para la mayoría de la gente es como bastante desconocida creo que cuando está intentando montarte cualquier tipo ya sea tu empresa o cualquier emprendimiento que quieras realizar si vas a la cámara de comercio te van a explicar todo menos cómo se monta una cooperativa porque entre otras cosas no saben muy bien cómo es entonces es interesante el hecho de que al final veamos que ahí pues fíjate que puedes montarte un periódico desde el punto de vista de una cooperativa y otra serie de cosas hay gente que se está acercando para pedir consejos sobre cómo montar una cooperativa si hay gente ah sí espera me voy a acercar estoy mucho más cerca ahora que si hay gente que se os está acercando para para preguntaros o para que le digáis cómo pueden ellos montar también una cooperativa o si en cierta forma notáis que estáis creando una cierta tendencia con lo que estáis haciendo sí a ver decir que estamos creando una tendencia pues bueno sería un poco exagerado ¿no? pero sí es cierto que nos han contactado varios colectivos pues preguntándonos y en ese y en ese aspecto aunque sean unos pocos casos muy concretos estamos muy muy contentos pues de haber servido de de inspiración en la medida de nuestras posibilidades a compañeros y a personas que eran de otros sectores pues por ejemplo hace poco nos llamaron unos compañeros que eran casi todos los trabajadores del grupo de diarios regionales YOLI en concreto del diario de Cádiz pues porque han decidido y creo que ya lo han sacado montar un periódico de información local de la bahía de Cádiz y entonces pues nos llamaron para ver las fórmulas que había si considerábamos que era mejor una cooperativa una sociedad laboral pero claro a nosotros pues nos emocionó mucho porque la chica la compañera que nos llamó nos dijo no bueno es que nosotros la mayoría nos han despedido con un ERE que supongo que para ellos sería tan traumático como para nosotros el nuestro y como para los cientos de miles de españoles que han sufrido un ERE el suyo y bueno hemos visto vuestro proyecto y pues se nos ha ocurrido hacer lo mismo que vosotros y claro es que nos dio una alegría tremenda hace unos meses también nos contactó me llamó a mi en concreto un chico que era camionero que es camionero y era una persona pues que trabajaba repartiendo público es decir le tenías un camión y trabajaba repartiendo público cuando público cuando a público lo cerraron pues no solo no solo perdimos en nuestro trabajo el 85% de la plantilla del diario sino que también mucha gente que trabajaba dando servicios a este diario se quedó sin trabajo y este este chico y sus compañeros pues se habían quedado sin trabajo y nos llamaron y nos dijeron pues que ellos estaban montando también una cooperativa de transporte y que a veces en un momento dado pues nos podía interesar que nos repartieran el periódico esto fue hace mucho tiempo que nosotros todavía no habíamos sacado nuestra publicación y entonces eso pues la verdad es que los casos concretos que nos han que nos han contactado sí que ha habido gente que nos ha dicho que les hemos que les hemos inspirado ¿no? No solo nos inspiraste Sí la gente de Madrid ¿no? los trabajadores de Madrid pues están llevando a cabo un proyecto están en construcción en una etapa muy similar a la que estamos nosotros el año pasado ¿no? Hay mucha sintonía con ellos nos colaboramos y vamos viendo que que sí que hay mucha gente que nos nos preguntan mucho en universidades ¿no? y como fórmula de estudiantes pues quizás lo que tenemos que hacer en el futuro es encontrar una cooperativa porque nadie va a ir con un gran capital en ese sentido sí seguro ah bueno nada yo tenía ahí como un par de preguntillas pero no sé muy bien a ver qué os parece siempre las preguntas son a debate o en asamblea como vosotros tenemos aquí bueno tengo una pregunta que es la siguiente y es normalmente cuando las estructuras crecen muchas veces se pierde cierta flexibilidad o se pierde cierta libertad o independencia vosotros no sé o sea como habéis visto como vais creciendo hasta ahora y como veis que eso que los puestos conceptos o lo que vosotros traéis desde un inicio puede seguir así o no dependiendo de la escalabilidad del proyecto ¿veis como las preguntas pueden ser a debate? a mí lo que me parece increíble es que la pregunta es cómo mantener nuestros principios mientras vamos creciendo exacto bueno gracias bueno yo creo que nosotros también tenemos un consejo rector y también tenemos una asamblea de socios que ellos entre todos nos dedicamos a controlarnos por decirlo así principalmente el formato de una asamblea de una persona a un voto será la que nos permitirá que nosotros como redacción nos llevemos la mano a la cabeza pero aún así yo creo que en el momento en el que juntamos un proyecto así y sacrificamos tantas cosas es porque tenemos la ideología muy dentro ¿no? que bueno tampoco no me gusta mucho la ideología actualmente pero es así entonces no sé yo creo que son principios son valores y si la pregunta es cómo aseguramos que vamos a ser coherente la única forma de asegurarlos día a día y hasta ahora lo hemos hecho y no tenemos ni un gran partido detrás ni un capital precisamente nuestro modelo de negocio que es el que nos nos garantiza la independencia económica sería lo único que podría poner un poco en el que he dicho que pusiésemos en venta o en alquilar nuestros principios ¿no? y si logramos consolidar el proyecto a nivel económico por la vía que nosotros hemos diseñado no tienen por qué cambiar nada estamos creando también el consejo editorial que es el que nos va a vigilar y ahí son lectores los que controlan personas que pensamos que son de especial relevancia no tiene por qué o sea la prueba es por ejemplo que lo que nos está costando encontramos comercial porque el comercial tiene que cojear desde pie y tener muy claro que el código ético es sagrado por lo cual la miedo a alguno ya ha salido pero vamos corriendo y diciendo estáis locos pero ya ¿quién le voy a vender publicidad? y ese anunciante existe solamente que hay que curarse porque nadie se lo había jugado hasta ahora pero nosotros tenemos un referente que es el diario alemán el diario y ellos que empezó a la mañana hace más de 20 años han conseguido tener más de 12.000 propietarios más de 12.000 socios y nos hemos inspirado muchísimo en ellos tienen la redacción blindada por supuesto que reciben quejas que tienen un departamento de atención al socio que uno se le mosquea porque eso es otra la línea editorial está definida pero somos diversísimos de todas las tendencias bueno no tenemos ninguno que sea de otra derecha por ejemplo pero sí que hay de todas las tendencias está como muy diversificado entonces la misma estructura le pide y los del TAC son muy cachondos por ejemplo justo amenazan cuando necesitan algo más de dinero que ellos son sostenibles bien sostenibles amenazando de decir oye chicos necesitamos queridos socios y suscriptores necesitamos más dinero pues ponéis las pilas y ponéis un poquito más empezamos a informar sobre monarquías reales y europeas es algo rico poner la pasta nos hacen cambiadas a este tipo para que la gente recuerde lo que significa el esfuerzo de mantenerse firme a esos principios nosotros vamos a imitar un poco eso de tener blindada la estructura y no se nos puede ir la hora o sea en el día a día se nos puede ir pero es que luego vendrá la asamblea y dirá no porque yo no pongo mi dinero para este tipo de periódicos si me fallas en la esencia me voy y entonces no somos nada y luego que también hay un feedback con los socios bastante al día quiero decirte va a ser muy complicado que se nos vaya a la olla porque en cuanto hay una mínima desviación tienes un email ahí de hola soy socio entonces claro va a ser difícil otras cosas no pero eso va a ser difícil no creo que nos traicionamos vale la otra esper un momento vale ya está la otra pregunta era sobre vosotros comentabais que venís que partís de diario público actualmente la mayoría los trabajadores que estáis allí en la marea sois todos de público o hay gente también externa somos todos de público unimos a una compañera Eva Belmonte a la que si nos ven le mandamos un beso que venía del mundo pero es que era tan buena y tan transparente que se nos ha ido a la fundación Silvio pero sigue colaborando con nosotros porque es un pedazo de tía de profesional pero ahora mismo la verdad que todos los que estamos venimos de ahí venimos de público eso se va a acabar porque esto no es una secta para nada entonces está abierto en un principio también como el proyecto lo planteamos dentro de los que habíamos sido compañeros de público y es cierto que en un primer momento pues también uno de los objetivos era el de poder ofrecer un empleo un repescar por así decir a la mayor parte de compañeros que pudiéramos ahora ya estamos en otra etapa y obviamente pues aquí se entrará pues en base a un criterio de meritocracia es decir la persona bueno de meritocracia y también hay unos mínimos pues de afinidad por ejemplo con el proyecto cooperativista si tú eres una persona que no crees en la empresa cooperativa pues que encaje en un proyecto de este tipo va a ser más complicado pero a partir de ahora y ya lo estamos aplicando el criterio es la meritocracia es decir los méritos de cada uno y la idoneidad de los profesionales para los diferentes puestos algo que consideramos que en España pues da mucho que desear también en esta profesión como en todas hay muchísimo en chupismo y mucho en fin bueno no hace falta que lo comenté los colaboradores los provienen de muchos medios algunos por la simultánea los colaboradores hay de todo vamos estamos hablando de la plantilla de los socios trabajadores más que de la plantilla por así Jesús ¿te vas a hacer alguna pregunta más? claro sí, sí yo llevo aquí la metralla ya cargada sí bueno tenía otra pero bueno sí tenía una pregunta que era una cosa que parecía muy interesante era la cuestión de la distribución en sentido pues antes comentabais pues eso el hecho de oye mira yo tengo un camión podría encargarme hace tres años encargarme de distribuir yo antes de preguntar por la distribución que creo que es muy interesante yo creo que también hay no, es que hay mucha gente que a lo mejor no está tan familiarizado con la marea y hay que decir que la marea no es un corregime si me equivoco un periódico digital exclusivamente sino que realmente es tiene una edición en papel ¿no? sí tenemos un blog provisional que se llama lavaria.com y que estamos filmando los detalles para tener nuestra web definitiva de hecho ahora el medio completo que tenemos es la versión en papel que llega a los kioscos el último viernes de cada mes y es un mensual y que te voy a enseñar una portada el árbol voy a enseñar la portada que está ahora en los kioscos una de nuestras señas de identidad son nuestras portadas que en modestia aparte son maravillosas todas son una ilustración es un concepto bastante bastante innovador porque cada mes ofrecemos a un artista gráfico la posibilidad de ilustrar el tema del dosier el dosier es el artículo principal de la revista donde analizamos en profundidad un tema luego hay otras muchas secciones dentro de la revista pero entendíamos pues que también al contrario de lo que se nos vende ahora mismo la ciudadanía tiene un ansia de tener artículos en profundidad donde se le expliquen las cosas donde haya datos donde haya gráficos donde haya riqueza de opiniones pues que a lo mejor en el formato de un periódico diario es más difícil y de ahí que hayamos optado por esta fórmula del dosier que la gente está apreciando bastante aunque también había quien nos decía bueno pero como vais a hacer un reportaje de 12 páginas sobre un tema y hay gente que esos reportajes de 12 páginas los devora y nos dicen que maravilla que habéis explicado pues no sé desde la evasión fiscal a desde como se prepara la sucesión de la corona en España y eso demuestra que es cierta una de nuestras teorías y es que a la gente muchas veces se la trata se inflamadora la inteligencia del pueblo y de la gente ¿no? que está ávida sobre todo los tiempos que corren ávida de información rigurosa no es posible técnico espero que sigáis por ahí y nada nos hemos quedado bueno agradecer a los chicos de la María que sigan aquí contándonos su proyecto y bueno que estés ahí que nos hayáis esperado y nada bueno estábamos comentando por nos hemos quedado hablando de que la María tiene una redacción en papel y estamos hablando de cómo se distribuía pero nos hemos quedado por ahí sí en cuanto a los nodos ¿verdad? hay una en el tema de la distribución hay una de las cosas bonitas que nos ha pasado esto porque claro las asambleas con los socios hacen aportaciones y una de las más bonitas como decía fue una propuesta que hizo un socio Juan de Valladolid que era la creación de nodos en las distintas ciudades de la marea los socios son de de todo el país y cada uno pues en su localidad está creando unos nodos de difusión de promoción de la marea de forma que nosotros les enviamos los ejemplares ellos se encargan de buscar kioscos librerías puntos de distribución que puedan estar interesados y de esa manera digamos que la venta es directa y nos ayuda mucho a evitar intermediarios y a sacar más beneficio del proyecto luego además nos preparan conferencias llevamos explicamos el proyecto y bueno ellos también participan no es que simplemente sean un eslabón sino que también participan en estas conferencias y en esta producción Sí, porque hay que señalar que debido a que pues somos un proyecto modesto también pues por el tipo de por el tipo de planificación económica que por la que hemos optado en la garantizar nuestra independencia cuando nosotros vimos cómo distribuir la revista en papel pues nos dimos cuenta de que no nos podíamos permitir distribuir en kioscos en todo el estado porque a ver la distribución pues hay que contratarla con una empresa ajena y es algo pues que cuesta bastante caro entonces decidimos distribuir en las tres ciudades con más población del estado que son Madrid Barcelona y Valencia y claro y en el resto del país pues había muchísimos lectores que a lo mejor no deseaban o no podían suscribirse o personas pues que no personas a lo mejor ya de una cierta edad que no tenían acceso a internet y que querían recibir la revista y entonces de ahí la propuesta de Juan del Tsoce de Valladolid que dijo ah pues mira pues vamos a organizar esta red alternativa de distribución la organizamos nosotros mismos nos mandáis los periódicos y los los vendemos luego nos ingresamos el dinero y ya está y entonces esto es una cosa para nosotros es maravillosa porque va en la línea de la participación del lector en el periódico y de hecho están funcionando muy bien los nodos y nos llaman muchísimo pues a lo mejor de un guío escollo que se deferró y te dicen oye que yo quiero meter la marea mandadme de ejemplares o que me ha dicho un lector vuestro que se lo mandáis y me lo trae y en fin que eso para nosotros es como ha dicho Dani una de las cosas más bonitas de nuestro proyecto sí la verdad que a principio Dani que fue el que se cargó sobre todo eso fue cerrado el primer número y Dani yéndose a la estación de autobuses a meter paquetes a gente que no conocía y ahí van ahí van a hacer lo que queráis entonces esa gente es lo que ha montado su opinión de librerías y de cosas entonces bueno después de el periodista de día y el monstruo de cada noche pero era bueno eso ha ido a la persona que coordina los nodos que generan mucho trabajo también desde aquí coordinarlos hay algunos sitios donde se vienen cuatro puntos ejemplares en ciudades pequeñas eso es muchísimo sí entonces la verdad que nos gusta mucho hay gente que lo hace totalmente gratuita lo hemos visto a otras personas por esas librerías que tengan unas pequeñas comisiones pero la gente lo hace por la difusión que interesante que sea la propia gente la que incluso os marca a vosotros el paso en ese sentido a veces mucho y te digo Juan y no lo va a decir por eso lo estoy contando yo nos marcaba mucho el paso porque a las 11 de la noche irte yo solo fui un día y lo vi ahí a ver como embalamos es que éramos periodistas fue un tiempo en que éramos periodistas y ahora no sabemos que somos somos muchas cosas como cualquier tampoco hay que pensar que somos especiales lo que pasa es que en un periódico la verdad que es un volador de cuidado y hay cosas como distribución que era una palabra de la cual ya tenemos mi zorra y hacía falta impresión y negociar con las imprentas y no sé si nos habéis visto el ejemplar con broma hemos aprendido de la derecha grandes cosas de emprendedores y la grapa de 20 tengo la misma grapita incluso le recordaba nuestro formato y el mismo tamaño entonces nos parecíamos a BC de hecho luego vimos que el cliente es la misma entonces está bien cuando nos iba a hacer algo porque hay los suplementos de la cajonea o sea ahí somos personas de entrevistas de nada nos relacionamos muy bien con todos pero era cosa desconocida negociar con la empresa siempre iba a decir la chiquitina entonces la grapa la grapa no solo es de ABC la razón también va a grapado ¿no? también también pero hay que reclamar a hacer que la grapa va a hacer la grapa hay que reclamar ABC fue los dos primeros y acá es muy gracioso porque claro en la imprenta pues eso como dice Magda lo mismo te encuentras están imprimiendo la fa y omega y hace seguido los imprimen a nosotros con un dossier sobre la iglesia que sacamos pues contando como la iglesia se embolsa un montón de cosas sin pagar IVA y sin pagar impuestos o pretextos de que son limosna y entonces cada vez decimos madre mía como se den un paseo por aquí los dueños de esta imprenta yo fui en el periódico nos quedamos sin imprenta afortunadamente todavía no ha sucedido yo tengo una pregunta que quizá a lo mejor no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora mismo pero me parece que puede ser interesante que es vosotros comentabais que la marea surge de una situación que es que a través bueno el problema al que lleva el diario público ¿no? y que a través de ahí pues se genera esta solución que al final pues mira conlleva generar la cooperativa y lo que estáis trabajando ahora esta situación es una situación que no es solamente vuestra ¿no? quizá a lo mejor es compartida por otros la cooperativa es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, resumiendo, si la actual situación de crisis está cambiando la forma en la que se hace periodismo en nuestro país y de qué manera. Bueno, esa pregunta te metela, ¿eh? Es de tesis. Sí, probablemente está cambiando muchas cosas. La prueba de todos los medios, solamente los medios que hemos salido del público, en las nuevas estructuras pequeñas, en la forma de funcionar, coordinándonos con otras personas, con células, como dice el compañero Ayon, ¿no? Es como pequeñas células, ¿sí? ¿Cómo era? Sí, hay mucha gente que funciona así, ¿no? Que básicamente lo que decías, ¿no? ¿Cómo se está reestructurando el mapa de los medios de comunicación, la forma de organizarse los medios de comunicación? Ya no tiene sentido pensar en grandes estructuras titánicas como pueden ser medios como el país, el mundo, medios que nacieron hace 20, 30 años en otro momento y con otro contexto. Ahora mismo, los medios de comunicación que están haciendo en España, bueno, en España, en el mundo, dentro de este contexto, son pequeñas organizaciones de 10, 15, 20, 25 trabajadores autónomas que funcionan por sí solas e interconectadas. Es muy importante señalar la interconexión, ¿no? Y, pues, que republican contenidos, que están conectadas, muy especializadas, es otra de las características que tienen estos medios y es, pues, en cierto modo, pues, como las ONGs también están pasando algo parecido con las ONGs. Ya la organización ya va más a proyectos concretos y a lazos entre ellas y, bueno, pues, que funcionen de forma autónoma. También es cierto que la crisis, y creo que esto es lo más evidente, ha cambiado mucho, pues, la agenda de los temas que tratan los medios de comunicación. Y, de hecho, se ve que incluso en los medios tradicionales, pues, por ejemplo, la presencia de los movimientos sociales y de la agenda de temas de los movimientos sociales ha ido creciendo. Al principio, Perta se marcha. ¡Hala, mi baba, eh! Pues, saluda con la marita. Un placer. Bueno, pues, nada, un placer. Muchísimas gracias. ¡Hasta luego! Hasta luego. Bueno, en fin. ¿Que ya no sé dónde estaba? Sí, que ha cambiado la agenda. Ah, sí, pues, ha cambiado la agenda de los medios que al principio trataban, digamos que se trataba la información sobre los movimientos sociales como una cosa casi anecdótica. Y al final, pues, estos movimientos han conseguido, pues, que se les dé un tratamiento muy importante incluso en medios, pues, que no tienen, como si es, por ejemplo, en nuestro caso, un interés especial por estas organizaciones, por estos movimientos sociales, ¿no? Pues, pues, tiene mucho que ver lo que ha dicho Dani. Están muy especializados, o si no son muy especializados, en ningún caso quieren ser generalistas. Nadie nace diciendo, lo vamos a cubrir absolutamente todo, las seis secciones, aunque luego acabáis poniéndolo en el menú, sino que te concentras en dos o tres áreas, que más o menos puedes tratar bien, y la competencia se concentra en otras dos. Y, y intercambias eso, contenidos, o la gente ya sabe, mira, la política, me gusta la carta al diario, me voy a ir a ir a la otra, ¿no? En nuestro caso, más que en secciones concretas, por ejemplo, información deportiva o sucesos, no llevamos este tipo de información, ni tampoco peleamos por la última hora. Creemos que nuestro fuerte y en lo que nos queremos centrar es en la investigación y en el análisis, ¿no? En explicar sin prisa, sin... Hay una obsesión en los medios de comunicación por darlo el primero, por darlo rápido, por darlo de inmediato. Nosotros cogemos aire, damos un par de pasitos y tratamos de explicar unas cosas, la actualidad, y no solo la actualidad, sino el contexto, darlo de forma pausada, aplatando la reflexión y a los argumentos, ¿no? No al calabrazo del último minuto. Vosotros tenéis detectado más o menos el... Bueno, entiendo que sí, porque vuestros vectores también os comentan lo que esperan, ¿no? Pero, ¿por qué tomas esta serie de decisiones, no? Que es lo que me llama la atención, ¿no? Que es lo que hace la diferencia, ¿no? Cuando uno toma estas decisiones, porque es muy fácil, ¿no? Ir a explicarlo la última hora, ¿no? Sin mucho más análisis, porque vosotros decidís que hay que profundizar más. Es que lo creemos realmente. O sea, aparte de que hay una... Volvemos a lo de la coherencia. Creemos que qué vamos a aportar nosotros si el vector ya tiene 40 medios que le dan la última hora. Pues hagamos lo que sabemos hacer bien, ¿no? Nos paramos y así también nos distinguimos. Pero es que realmente no sabemos que está haciendo falta eso, porque estamos todos abrumados. Con 50.000 tweets que ya te ponen al día, con la última hora... Bueno, a lo mejor también, como hemos nacido de una manera, somos tan horizontales, somos tan... Buenas. ¿Habéis la vuelta a colgar? No sé por qué. La verdad que... Fatal, ¿eh? Pero aparte que no es una cuestión nuestra, porque se te cuelga a ti, a mí y a ellos. Vale. Vale. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Vaya día, vaya día. Bueno, hoy sentimos muchísimo de, primero, disculparnos porque, por el señor YouTube, el señor Hangout, o sea, normalmente, claro, se ponen a hacer reformas y arreglos, pero, claro, a las horas americanas, creo yo, ¿sale? Así que, nada, sí. Así que, nada, nos ha tocado aquí sufrir las obras. Nada, sí. Que... Bueno, de hecho, se sigue viendo ahora, pero... Yo, chicos, si queréis, por no... Me sale fatal. Por no tenemos ahí esperando, si queréis, vamos concluyendo. y no sé ¿Hola? ¿Tiene una última pregunta? Sí, que nada, no sé, si queréis añadir algo más ¿Queréis matarnos? Yo tenía una pregunta bastante corta bueno, corta depende de la respuesta que es ¿Cómo veis vosotros que se están relacionando los medios que comentabais antes? ¿Cómo? Estos medios tan especializados o sea, ¿cómo realmente se están uniendo? ¿Cómo veis que hay una conexión entre los distintos periódicos que están naciendo de esta forma, rollo independientes? Conexiones pues a ver nosotros solo podemos hablar de nosotros, claro porque no sabemos lo que se cocina en otros medios que están surgiendo a ver nosotros hemos estado siempre muy abiertos a la colaboración con otros medios siempre que compartan pues nuestros principios editoriales y no solo en España sino también en el estantero y de hecho pues estamos concluyendo una serie de acuerdos pues con medios muy interesantes que también es un poco la tendencia de cara al futuro el intercambio de contenidos vamos pues por ejemplo bueno no lo queremos anunciar todavía pero pues tenemos tratos con varios medios que están muy bien luego tenemos una relación personal muy buena en concreto pues con todos los medios que han surgido de los trabajadores de de público pero claro también la posible colaboración con otros medios pues cada medio de los medios que están surgiendo pues cada uno tiene también su personalidad su especialización su marca nosotros pues por ejemplo hemos intercambiado con publicidad pues con publicidad factores de promoción pues con Mongolia con Triangla que es una revista catalana muy interesante en fin que en resumidas cuentas creo que tenemos tenemos muy buena relación y no nos cerramos a nada pero es algo pues que el tiempo el tiempo se verá y nosotros de momento pues estamos muy orgullosos pues porque estamos creando con nuestros pocos medios una una marca ¿no? que es algo que es algo muy muy difícil y una marca pues que tiene un estándar ético que consideramos elevado que es lo que más no se lo cumpliese ¿no? Pues no sé ¿tienes alguna pregunta más de estas Jesús? No yo creo que como comentabas antes antes de que se vuelva a colgar otra vez esto es como las típicas llamadas antes de que se vuelva a colgar de otra manera pues hombre yo lo que sí pues eso ¿no? agradeceros pues estar hoy aquí acompañarnos esta tarde en esta sesión una sesión súper enriquecedora en la que hemos comprendido mucho más cómo se lleva la María Sobre todo yo creo que es que es muy importante el saber que bueno pues que hay otro tipo de periodismo ¿no? que aquí estamos a lo mejor acostumbrados y que se puede hacer y que pues yo siempre digo que al final las malas decisiones de otras personas pueden hacer que tú tomes la mejor de tu vida ¿no? y parece como que al final estamos viendo un momento donde todos estamos tomando decisiones por decisiones que no nos gustan de otras personas ¿no? pues nada agradeceros a a todos a los que nos estáis viendo a los que nos habéis visto y a los que lo veréis porque montaremos el vídeo para que no haya tantas interrupciones y sobre todo a vosotros a Trinidad a Ariel a Magda y por haber este por habernos acompañado pues nada esperamos que nos vemos muchas veces ¿verdad? muchas gracias pues muchas gracias a vosotros y bueno nos vemos un momento ¿cuándo sale el próximo número de la mayoría? 31 de mayo sale siempre el último viernes de cada mes vale pues ya los que no lo sepáis estados atentos que que no nos tengo ahora mismo calientito que suele llevar una semana hay uno de la semana pasada hay uno de kioscos y además os recordamos que podéis y debéis es más suscribiros en nuestra web bueno animamos a todo animamos a todo el mundo a que lo haga que además yo creo que una de las cosas que son destacables que se me ha quedado ahí un poco la la pregunta mira aprovecho es precisamente que la edición de papel es muy cuidada la estética no solo los artículos y los dosieres sino que la estética está muy cuidada y se nota que hay mucho cariño puesto en ella así que nada pues que se acerque la gente a los kioscos a los puntos de venta y si no que se suscriban que parece mucho la pena muchísimas gracias nos vemos el martes que viene en una nueva sesión muchas gracias a todos hasta luego hasta luego gracias google por cortarnos tantas veces si si señor google señor google de ti nos acordaremos señor google un beso para las búsquedas que no queremos salúr 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 salúr